Se abra, se abra, se abra, se abra la tierra y me entierre pa' siempre Yo ya no quiero vida si no puedo tenerte Será porque soy muy débil, porque la vida es muy fuerte A mí me duele y yo grito y no me entiende Y ahora que es lo que me queda, ni siquiera lo que tuve Pues si yo no fue un sueño, yo no la tuve, nada tuve Y ahora que es lo que me queda, solo voy a soledad La nostalgia de no verte, de no poder besarte más Y volver a verte esta noche en mi sueño Maldito sueño, yo te quiero en mis pensamientos Que vengan a mi mente más mujeres, más amores Pa' que me traigan la alegría, pa' que se lleven mis rencores Y ahora me río mi timo, ahora me río de mi suerte Me río del destino, me río del presente Pero la que ya no tengo sueño, ni ilusiones de repente Me siento cansado, vacío, hundido, inerte En puertas de la muerte, en mi mente Ay Dios mío, que mala es mi suerte Que mala es mi suerte Honor de lente Se abra la tierra y me entierre pa' siempre Se abra la tierra y me entierre pa' siempre Y así no puedo tenerte Será porque soy muy débil O porque la vida es muy fuerte, más a mí me duele Y yo grito y no me entienden Y volver a verte esta noche en mis sueños Maldito sueño, no te quiero en mis pensamientos Que vengan a mi mente más mujeres, más amores Que traigan la alegría, que se lleven mis rencores Volver a verte esta noche en mis sueños ¡Yo te quiero! Y ahora me río de mi mola, me río de mi suerte Me río del destino, me río del presente Pero la vida no tengo sueño, ni ilusiones de repente Me siento cansado, vacío, hundido, inerte En puertas de la muerte ¡Ay Dios mío, maracita santa, que mala es mi suerte! ¡Que mala es mi suerte! ¡Como perderte! ¡Que mala es mi suerte! ¡Que mala es mi suerte! ¡Inés, estamos, chino, y paysama! ¡Que mala es mi suerte! ¡Que mala es mi suerte! ¡Vaya guanta es mi suerte! ¡Se場 es mi nuestrohlás! ¡Si traigan la alegría, que buena es mi suerte! ¡Que mala es mi suerte! ¡Lo sabrá que para tiім bo Elroș credo, que no lo hagamos ¡Si son los hay que violadas! ¡Ay Dios mío, me sirmo, a suerte! ¡Viva la vallatina!